¡Hey! ¿Qué onda chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un recorrido por la tienda de Walmart y Prichos. Yo estoy en el Walmart de Domingo 10 en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Y ahora sí vamos a iniciar con este recorrido que como pueden ver están llegando muchísimas novedades. Aquí están estos Mason Yard de la temporada de primavera-verano. Y aquí les muestro mis uñas que ahora me las pinté en color negro con color lila y les puse unos puntitos. También este mismo Mason Yard está en color como rojo y amarillo. Están muy bonitos. Estos me gustan mucho que es como un tono degradado. También está llegando una nueva colección de Miki y sus amigos. Este es un vaso con popote que tiene bolitas como de unicel de colores. Ese vaso creo que estaba roto porque ya se le estaban saliendo las bolitas. Pero están súper hermosos estos vasitos. A mí me gustaron mucho. Y por este lado en 529 pesos encontré estos vasos que están súper pesados. Ya entiendo el precio supongo que en esto sí el café o las bebidas frías se han de conservar por muchísimo tiempo. Está súper hermoso. Aquí se ve como si fuera un color rojo pero era un color rosita. Y el otro es en color menta. También aquí en 199 pesos están estas cajas organizadoras en color blanco que tienen su tapa. Ya les he dicho que si van a comprar estas cajas no olviden llevarse su tapa porque eso es lo más caro de estas tapas, de estas cajas organizadoras. Aquí en 44.90 también están estas toallas que son eco-friendly. Pero aquí también están estos refractarios que son de vidrio y tienen su tapa de bambú. Vienen en diferentes medidas. También están en diferentes precios. El más económico tiene un precio de 89 pesos. Y el más caro está en 159. También en la parte de aquí abajo en 399 pesos está ese escurridor. Y miren aquí en 99 pesos ya llegaron estas sandías que son unas botellas que todos los años llegan. También de este modelo llegan creo que piñas. Pero por lo mientras ya llegaron aquí las sandías. Aquí les muestro la variedad en cuanto a tazas que encontré en esta sucursal. Aprovecho para mandarle un saludo a Adriana Rosas y a su hija Sarita que ven mis vídeos juntas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. También quiero aprovechar para mandarle un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte igual a mi amiguita Silvia Chivis. Te mando un abrazo muy fuerte amiguita. Te quiero mucho. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. De igual manera un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte para mi amiguita Eugenia. Euge te quiero muchísimo. Muchísimas gracias por tu amistad. Y vamos a continuar con este recorrido que aquí encontré estos platos de plástico. Tienen un precio de 49.90. Tienen la forma de el mici en color azul. Es un color verde como limón y un color rosita. Están muy bonitos. Estos son de plástico. Aquí también podemos encontrar este tazón como para el cereal que está muy bonito. Igual en 23 pesos también este plato extendido. Estos sí son de melamina. Y en 99 pesos está la botella que tiene una capacidad de 500 mililitros. Tiene a la mimí en la parte de arriba. Están muy bonitos. Se me hace como que están muy divertidos estos diseños. Vean también está en diseño de mici. Están en los dos. Están en color azul y también en color rosa. Y algo que me gustó también mucho fueron estos vasos que son pequeños. Que este es transparente y este es azul igual transparentoso. Viene con su popote. Y en la parte de arriba súper veraniegos estos. Que igual son de mici. Tienen diferentes diseños. Pero todos vienen con sus orejitas. Está en color azul y en color rosa. De igual manera. Tienen un precio de 69 pesos. Aquí había más de estos vasos que tienen bolitas de muchos colores. Por la parte de aquí abajito está también el palomero. También están estos moldes para paletas heladas. Que viene con las figuritas de el mici. Estos tienen un precio de 49.90. Y aquí están también el set de 30 enfreadores o 30 hielitos. Que tienen muchísimos. Tienen el precio de 49.90. Ahí estaba un molde de silicón. Que están aquí en la parte de arriba. Que dice molde de silicón para hielos. Pero los pueden utilizar para chocolate. O para lo que ustedes quieran. Están muy suavecitos. Eso es algo que me gusta en estos moldes de silicón. También aquí en 70 pesos. Podemos encontrar estos moldes para paletas. Estos salen casi todos los años. En esta temporada de. De primavera verano. Yo esos los compré. Me acuerdo que hace tiempo. Creo que ya en 15 pesos. Ya en liquidación. Así que bueno. Eso sí creo que llegan a las liquidaciones. Y aquí les muestro una vista más en general. De esta nueva colección. De mici y sus amigos. Continuando con las novedades. Encontré estos tapetes para el baño. Que tienen un precio de 269 pesos. Están muy bonita. Esta paleta de colores. Que ahora salieron. Es un color como cafecito. Colores beige. Grises. Vean que bonitos están. Espero pronto lleguen a alguna liquidación. O alguna rebaja. Aquí también está este otro modelo. De tapete para baño. Tiene un precio de 279 pesos. Y en la parte de aquí. Arribita les muestro toda la variedad. En cuanto a dispensadores. Y a portacepillos. Y aquí en esta sucursal. También encontré varias rebajas. Aquí está. Este en 223.03. En su primera rebaja. También está el picador de verduras. En 223. Y en 155.02. Aquí sí había cajas grandes. Organizadoras. De estas que son de papel. Había unas cafés. De las pequeñitas. Con tapa. De las que ya. Igual estaban en primera rebaja. Pero las chequé. Porque estaban marcadas. En 179. Entonces. No. Esas ya no estaban en rebaja. Entonces creo que. Las van a volver a surtir. A precio normal. Aquí también las velas. De el 14 de febrero. O de San Valentín. Y miren. Encontré aquí. Estas que. Si recuerdan. En mi recorrido pasado. También las vimos. Pero en la sucursal de Cancún. Y les dije que no sabía. Si iban a llegar. A todas las sucursales. Y creo que sí. Porque aquí estaban. También vean. Esta que bonita está. Igual me encontré. Con este otro modelo de cemento. Pero con color rosa. Y estas tienen. Un precio de 89 pesos. Ven que. En mi anterior recorrido. Las habíamos visto. Pero no tenían el precio. Entonces 89 pesos. Es su precio. Y en 189 pesos. Este otro modelo. Que es más grande. Tiene como. Un arreglo de suculentas. En la parte de arriba. Y ahora pasamos. A Prichos. Yo estoy en el Prichos. De domingo 10. En la ciudad de Cuernavaca. En el estado de Morelos. Y como pueden ver. Está llegando. Esta nueva colección. Llamada Mermaid. O Sirenas. Que ya ha salido. En otros años. Pues nuevamente. Prichos nos las trae de vuelta. Y miren. Están llegando. Estas cosas. Que yo para mí. Estas cositas. Son súper otoñales. Las florecitas. Las estrellitas. Y todas estas decoraciones. Y creo que es. Muy buen momento. Para comprarlas. Porque después. En otoño. No sé si las vuelven. A sacar de vuelta. También encontré. De la colección. De primavera. Estas macetitas. En color verde. Y en color rosita. También. Estas cajitas. Tipo organizadoras. Que son de metal. Vean. Con el mensajito. Y con las imágenes. De primavera. Por aquí. Igual. Las linternitas. Que estas. Igual. Ya son. Un clásico. Aquí. En Prichos. Todos los años. Las traen. En esta temporada. Con una figurita. De mariposa. También creo que. Hay algún modelo. De florecitas. Pero aquí están. En amarillo. Y en rosita. También encontré. Estos vasos. Que son de plástico. Para el café. Con estos dos diseños. El que es con flores. Y también. El que tiene. El cactus. Los tulipanes. Y la suculenta. También algunas figuritas. Para poner al sol. Y aquí. Ya nada más. Había dos de estas macetitas. Que tienen una suculenta. Súper chiquita. Esas creo que. Están muy pequeñitas. Yo creo que serían. Para una repisa. Pequeñita. De decoración. También aquí. Había tres nomitos. Que como pueden ver. Ya en su gorrito. Creo que ya estaban. Un poquito maltratados. Y por la parte. De aquí abajo. También estaban. Estas macetas. Que son como tipo cerca. Estas no las recomiendo. Estas de plástico. En color amarillo. Rosa. Y anaranjado. Porque con el sol. Se quiebran. Bueno. El plástico. Se rompe. Yo de esas. Había comprado. Para mis suculentas. Pero todas. 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 Se me rompieron. Entonces sí. No las recomiendo. Yo para nada. También aquí. Más cosas de primavera. Estos cuchillos. Que tienen. Esos diseños. De primavera. Aquí los guantes. Y estas cosas. Para la cocina. Vean. También me encontré. Con estos globos. En color pastel. Que me llamaron. Mucho la atención. Nunca había puesto atención. Y no sé. Si ya habían llegado. Y en este prichos. Aquí metieron. Las cosas que sobraron. De papelería. De la temporada. De San Valentín. Aquí están. Esas cintas. En 9 pesos. Con 0.1. También algunos clips. En 13. Con 0.1. Y continuando. Con la colección. Mermaid. Que es la nueva colección. Aquí podemos encontrar. Estas cosas. Para. El hogar. También algunas cosas. De papelería. Como las estucheras. Las libretas. Este set de filtros. Para la tarja. También. Estos cepillos. Que son bastante grandes. En color azul pastel. Verde pastel. Y en rosa pastel. Más de estas. Como lapiceras. Que son de plástico. Y en esta colección. Volvieron a poner. Estas. Que son para ponerlas. En la llave. De el fregadero. Esas. Se las recomiendo. Yo al 100%. Aquí yo en mi casa. No tenía tanta presión. De el agua. En esa tarja. En mi tarja. Entonces cuando le puse. Esa. Que si le quedó. De verdad. Que la presión. Aumentó muchísimo. Y hasta el momento. Sigue. Funcionando muy bien. De hecho. Me traje. Tres de estas. Dos las quiero. Para regalar. Y una. Me la voy a quedar. Yo. También aquí. De la colección. Mermaid. Pero de la sección. De papelería. Aquí están. Esas libretas. Con la tablita. También. El set de libreta. Con bolígrafo. Esta otra. Pluma. Que es. En color rosa. Y tiene como. Un llaverito. O una bolita. Ahí transparente. Con brillantina. También. Estas plumas. Que tienen. La colita de sirena. En color rosa. Y azul metálico. Los clips. Para la papelería. Igual. Vean. Que bonitos. Están. Y en la parte. De aquí. Arriba. Estaban. Este set. De clips. Y bueno. Chicas y chicos. Esto ha sido todo. Por este video. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Si fue así. Los invito. A que me regalen. Un like. También los invito. A que se suscriban. Aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y me ayudarían muchísimo. De igual manera. Si ya están suscritos. Los invito. A que activen. La campanita. De notificaciones. Para que así YouTube. Les avise cada que yo subo. Un nuevo video. Síganme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá. Les subo contenido extra. También los invito. A que me sigan. En mi cuenta de TikTok. Y los espero. En mi grupo de Facebook. Que aquí. En la cajita de descripción. Les voy a dejar el link. Para que vayan a unirse. No olviden decir. Que van de parte de aquí. De mi canal. Para que así los pueda aceptar. Este video. Se va a comentar. Con emojis de sirenas. O emojis en color morado. Así que dejen muchos emojis de sirenas. O en color morado. Y nos vemos. En un próximo video. Las quiero. Y los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Bye.